Ice Age 3, el origen de los dinosaurios, es la película favorita de la saga de muchos. Está debida a su historia divertida, a sus personajes entrañables, pero sobre todo por los dinosaurios. Y es que, como recordaremos todos, esta película nos traslada a un mundo prehistórico subterráneo donde habitan dinosaurios y otros reptiles y criaturas de la era mesozoica. Siendo la T-Rex de la película, también conocida como Mamá Dinosaurio, uno de los dinosaurios y personajes favoritos de Ice Age 3. Siendo una madre protectora que daría su propia vida con tal de salvar a sus tres crías. Sin embargo, este personaje no volvió a aparecer en la saga de películas tras su aparición en Ice Age 3. Y creo que sería muy interesante intentar descubrir qué pasó con la T-Rex después de los eventos ocurridos en la tercera entrega de la franquicia de la era de hielo. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo de qué pasó con Mamá Dinosaurio después de Ice Age 3. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es remontarnos a los acontecimientos ocurridos en Ice Age 3, donde Mamá Dinosaurio sube a la superficie en busca de sus tres crías, las cuales habían sido raptadas entre comillas por Sid. Después de descubrir al perezoso con sus tres hijos, decide llevarse tanto a Sid como a sus crías al mundo de los dinosaurios que se encuentra bajo tierra. La T-Rex intenta devorar a Sid numerosas veces, pero lo que ella no se imaginaba es que sus propias crías le cogieron cariño a Sid, e incluso le defienden de ella. En la película se nos muestra cómo Mamá Dinosaurio es una madre sumamente protectora, capaz de matar o dar la vida por sus hijos. También vemos cómo esta atrapa a presas vivas para que sus crías las maten y ya vayan aprendiendo a cazar. Como por ejemplo la escena en la que Mamá Dinosaurio atrapa a un Arqueopteryx el cual deja inconsciente para que sus tres hijos se lo coman vivo. Y en caso de perder la comida por algún prezoso impertinente, esta T-Rex tiene suficientes provisiones de carne para su familia, ya que esta es uno de los dinosaurios temperadores más letales y más peligrosos de este mundo jurásico subterráneo. Sin embargo, a pesar de que esta es una T-Rex, uno de los dinosaurios carnívoros más mortíferos de todos los tiempos, esta le tiene un profundo miedo y respeto a Rudy, el varionix gigante albino que vendría a ser el dinosaurio carnívoro más grande y peligroso de este mundo prehistórico. También cabe la pena resaltar que al final Mamá Dinosaurio la acaba cogiendo cariño a Sid, enfrentándose con Rudy con tal de defender al prezoso, ganando el combate. Pero, ¿qué pasa con ella después de Ice Age 3? Cabe resaltar que los T-Rex aparecen tanto en Ice Age Adventures como en Ice Age Village, videojuegos para dispositivos móviles o celulares. Si bien no tenemos ninguna confirmación de que alguno de estos T-Rex sea Mamá Dinosaurio, es imposible no pensar en ella. Sobre todo cuando en Ice Age Adventures, los T-Rex que vemos tienen su mismo diseño y aspecto, por lo tanto no sería descabellado pensar que alguno se trate de Mamá Dinosaurio. Por otra parte, en el juego de Ice Age Vélex, vemos como nuestros mamíferos protagonistas regresan al mundo subterráneo de los dinosaurios, donde Buck le dice a Sid que podría visitar a su familia de dinosaurios. Y en esta conversación ya se hace alusión a que las 3 crías de la película de Ice Age 3 ya son jóvenes adultos, con unos dientes sumamente afilados y siendo de los depredadores más peligrosos de su mundo. Así que Sid decide que es mejor saltarse esa visita. Sin embargo, si tenemos en cuenta de que las 3 crías ya son prácticamente adultas, es lógico pensar que éstas se separaron de su madre cuando alcanzaron la madurez adulta. O incluso es factible pensar que ésta falleciera por causas naturales como la banza de edad, aunque esto no es más que pura especulación y por supuesto no hay nada confirmado. Por otra parte, también merece la pena mencionar que en Ice Age Vélex podemos tener una familia de T-Rex, así que es posible que alguno de estos T-Rex sea una de las crías de Mamá Dinosaurio, o incluso la mismísima Mamá Dinosaurio, ya que no sería muy extraño pensar que ésta se volvía a reproducir y a formar una familia, ya que muchos animales se reproducen y tienen crías más de una sola vez en la vida. Así que tendría sentido pensar esto último sobre Mamá Dinosaurio, aunque cabe la pena mencionar que los videojuegos de Ice Age no son estrictamente canónicos dentro de la continuidad de las películas, así que no creo que los eventos que hayamos visto en los videojuegos de Ice Age Adventures o Ice Age Vélex se tengan en cuenta dentro de las películas. Ahora tenemos que trasladarnos al cortometraje de Ice Age No Time For Nuts o No Hay Tiempo Para Biotas, cortometraje del año 2006 que tuvo una reedición en el año 2015, donde Scrat, nuestra ardilla dientes y sable favorita, encuentra una máquina del tiempo que le traslada a numerosos lugares y momentos históricos, entre ellos un mundo jurásico habitado por dinosaurios. Si bien es posible que algunos penséis que se trata de cuando la Tierra estaba dominada por los dinosaurios en la era mesozoica, yo creo más bien que se trata del mundo subterráneo habitado por estos reptiles prehistóricos que vimos en Ice Age 3, ya que suele que ver la vegetación, las criaturas o inclusive ese cielo con ese tono amarillento característico del mundo subterráneo visto en la tercera entrega de la saga. Pues bien, vemos como Scrat llega con su máquina del tiempo y es desperseguido por un Walnong, hasta que luego es elevado por los aires al ser atrapado por un Quetzalcoatrus, para que luego nuestra ardilla favorita sea soltada y caiga en picada a la boca de un gigante Scotty Rex con intención de devorarle. Y si nos fijamos bien podemos ver como este T-Rex tiene exactamente el mismo diseño y aspecto que Mamá Dinosaurio, por lo tanto es bastante factible que se trata de esta última. Una vez que Scrat acaba en el estómago de la T-Rex, utiliza la máquina del tiempo una vez más para escapar de la situación. Acto seguido aparece en un museo de historia natural del presente, más concretamente dentro del esqueleto de un T-Rex, que curiosamente tiene la misma postura que tenía Mamá Dinosaurio cuando Scrat usó la máquina del tiempo dentro de ella. Lo que puede hacernos pensar que fue Scrat quien mató a Mamá Dinosaurio, al usar la máquina del tiempo dentro de ella. Lo que vuelve a reafirmar que Scrat es uno de los mayores villanos de la saga de Ice Age. Sin embargo no sé que tan canónicos sean los cortometrajes de la saga de Ice Age, y no sé si forman parte de la continuidad temporal de las películas, aunque en teoría sí son canónicos, así que prácticamente podemos decir que Mamá Dinosaurio acabó muriendo a manos de Scrat. Ah, Scrat, tío, ¿no puedes dejar de liarla aunque sea por un mísero segundo? Ahora eres responsable de la muerte de una madre soltera, tío. Tienes que cargar con eso en tu conciencia. Ah, de verdad, qué ardilla. Como conclusión, podemos decir que no tenemos idea clara de qué pasó con Mamá Dinosaurio después de Ice Age 3. Es posible que ésta siga habitando en el mundo subterráneo de forma solitaria, que haya formado una nueva familia, que haya muerto por causas naturales, o que, como vimos en el cortometraje de No Time for Nuts, se muera por culpa de Scrat al usar la máquina del tiempo dentro de su estómago, y que su esqueleto miles de años después acabase formando parte de un museo de historia natural del presente. ¿Tú qué opinas? Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis sobre Mamá Dinosaurio, y qué creéis que pasó con ella después de Ice Age 3. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!